¿Cuando preparas una presentación, se te dificulta aclarar tus ideas y temas a tratar? Y aún más importante, ¿cuando ya escribiste todo lo que vas a decir, te cuesta trabajo recordarlo y decirlo tal como lo habías planeado? Entonces, la herramienta que voy a compartir contigo el día de hoy te cambiará la vida. Hola, soy Víctor Toscano y recientemente he estado experimentando con una nueva manera de darle forma a mis ideas y aclarar mi mente sobre cualquier tema en particular. Recuerda que si hablas de algo que te genera confusión o no tienes perfectamente claro, vas a titubear cuando trates de explicarlo. Pero si estas ideas, en cambio, están bien organizadas y claras, notarás una gran fluidez y elocuencia en tus palabras. Por eso, la claridad mental es la clave. Seguramente te estarás preguntando, ¿qué es eso que me ha ayudado a mí a darle una perfecta claridad a mis ideas? Esta herramienta no es nueva, pero todavía muy pocos la usan para preparar sus temas de exposición al hablar en público. Se trata de los mapas mentales. ¿Para qué te va a servir a ti un mapa mental? Tu mente no funciona de manera lineal, como un libro. Más bien, es una interconexión de ideas como las hojas de un árbol. Entonces, el hecho de tratar de escribir varias páginas con la información que vas a presentar, puede ser un error. O al menos te va a hacer más difícil que comprendas realmente lo que escribes y que lo memorices para después tratar de decirlo. Por eso te recomiendo que utilices un mapa mental. ¿Qué pasaría si en vez de escribir texto, colocas simplemente las ideas clave y las conectas entre sí? En pantalla estás viendo un ejemplo de cómo sería un mapa mental que te ayudará a definir y organizar tu tema a exponer. Como paso número uno, escribe tu tema. En el centro de tu mapa mental, escribe con letra grande el tema que vas a tratar. Como paso número dos, agrega ideas o puntos clave. Aquí es donde vas a conectar todo aquello que se relacione con tu tema y que consideres relevante. No te limites en este punto al agregar ideas. Después vas a poder depurar las que no sean tan importantes. Como paso número tres, complementa tus puntos clave. Para cada punto clave que anotaste, puedes añadir argumentos, historias, reflexiones, pruebas, metáforas, ejemplos prácticos y todo aquello que te permita respaldar tus ideas. Como paso número cuatro, depura lo que no te sirve. Ahora que ya tienes un montón de ideas interconectadas, es momento de que elimines algunas de ellas. Quiero aclarar aquí que este paso es obligatorio, porque no debes tratar de abarcar un tema demasiado amplio. Basta con que termines con un pequeño mapa mental de tres, cinco o diez puntos clave. Esto dependiendo de la duración de tu exposición, ya que tres puntos clave sería suficiente para un tema de veinte minutos. Y por eso es importante que no abarques demasiado. Recuerda que entre más conciso sea tu mapa mental, más fácil será repasarlo, memorizarlo y explicarlo. Espero que tomes en serio esta herramienta que te acabo de compartir y la próxima vez que vayas a preparar una exposición, dibujes un mapa mental con tus ideas claras y concisas. Estoy seguro de que al hacer esto, nunca más vas a titubear al tratar de explicar una idea o tratar de respaldarla con argumentos fuertes. Tampoco vas a olvidar presentar todos y cada uno de tus puntos clave. Y además, lo harás de una manera muy amena y creativa. Hay algo adicional que quiero compartir contigo en este video. Y es un pequeño tutorial de la herramienta de mapas mentales que normalmente utilizo para la creación de mis videos, de mis contenidos, de cada uno de los videos que publico en mi canal de YouTube. Y es esto que ves en pantalla. Se llama Mind Meister. Es una herramienta en línea que se utiliza para crear y diseñar mapas mentales que además puedes usarlo de manera colaborativa con otras personas, hacer lluvia de ideas. No necesitas instalar ningún programa en tu computadora porque funciona en línea totalmente. Tú entras a la página, creas tu cuenta gratuita e inicias sesión. Hay una opción de una cuenta de pago, pero no es necesario. Es para darte más funcionalidades. Con la herramienta gratuita, con la versión gratuita, puedes obtener lo que necesitas para empezar a diseñar mapas mentales. Esto que ves ahora en pantalla es un mapa mental que yo he creado, que es el que utilizo como base para mi curso de técnicas a hablar en público. Es donde yo tengo diseñado mi mapa de las habilidades para hablar en público, que son liderazgo, autoconfianza y comunicación clara. Aquí es donde yo le doy forma a mis ideas y yo voy tomando cada uno de los conceptos y voy profundizando en cada uno de ellos. Me ayuda mucho no solamente a crear los videos que tengo en mi canal de YouTube, a los cuales tú puedes acceder de manera gratuita, sino también, como ya te lo dije, son la base de mi curso de pago de técnicas a hablar en público, porque son las habilidades que los alumnos van a desarrollar a lo largo de las 12 actividades que ellos realizan en este curso. Eso es lo que quería compartir contigo. Simplemente aquí tú puedes crear nuevos nodos, nuevas ideas, puedes relacionar información que te parezca valiosa. Puedes cambiar el formato, puedes agregar notas a cada una de ellas, puedes agregar imágenes. Te invito a que crees una cuenta en este mapa mental, en esta herramienta, y que explores las diferentes posibilidades que te da el utilizar un mapa mental. Mi nombre es Víctor Toscano y si te pareció valiosa esta información, ve a la página de técnicashablarenpúblico.com, suscríbete con tu correo electrónico y recibirás gratis una serie de 4 videos donde te voy a mostrar cómo tú puedes aprender a hablar bien en público, transmitiendo una imagen positiva con tu manera de hablar, cautivando a las personas, guiándolas e inspirándolas para aportar valor a su vida. Nos vemos en un próximo video con más técnicas para hablar en público. ¡Gracias!